hola pilaristas en una tarde típicamente de las del mes de julio pero en abril nada más refrescante que saber que este fin de semana tenemos una cita con goya en zaragoza en las fiestas goyescas y todavía nada mejor que escuchar la calculatoria con la imagen de la plaza del pilar en todo su estrenador y aquí se la dedicamos a ana claudia que ha venido a portugal pero se la ha perdido por tema de horarios y a mi amiga concepción que nos ve desde toledo y que me han contado que se echa unos lagrimones cada vez que la proyectamos que realmente la refresca así que para las dos un beso y a todos los pilaristas también por supuesto nos vemos ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.